Esta es una historia de otra galaxia En la que darás todo por ingresar Starkey, lunes 14 de julio a las 7.35 por The Film Zone ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que Sean Connery protagonizó Dr. No? From Russia with Love Goldfinger Thunderbolt You Only Live Twice Y Diamonds Forever En el famoso papel de James Bond ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? The Film Zone Siempre Cine Just be yourself Table for six No So do you wanna do it? Una divertida comedia para los que tienen apetito de humor Descubre tu suerte con La Galleta de la Fortuna Viernes 18 de julio a las 12.35 por The Film Zone Esta semana en E-Movie Escoge la película que quieres ver por The Film Zone Barbra Streisand Y Gene Hackman En una romántica historia Contigo toda la noche Edward James Holmes Protagoniza y dirige Una historia verdadera Santana Americano yo El mayordomo tendrá que resolver el hallazgo de seis cadáveres Los siete sospechosos Bota hasta el miércoles Y programa la película que quieres ver en E-Movie Por The Film Zone Y-Movie 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 Gracias por ver el video.